Estas mollejitas con patacón y esa salsa deliciosa no se la pueden perder. Hola, ¿qué tal? Mis queridos cocineros de Recetas de Mamá TV, ¿cómo están? Cocineros, les cuento que para hoy les traigo una receta espectacular. Una de las recetas más buscadas en internet porque es demasiado apetecida. Mollejitas de pollo en salsa. Bienvenidos. Bueno, cocineros, yo voy a trabajar con tres libras de mollejitas de pollo. Ya están bien limpiecitas, miren eso. Le vamos a agregar inicialmente un poquito de sal. Un poco de pimienta negra recién molida. Por aquí tengo seis hojas de orégano fresco y se las vamos a poner ahí. Esto le va a aportar muchísimo sabor cocineros a estas mollejitas. Y por acá tengo media taza de salsa negra que es especial para carnes, así que se la vamos a poner también. Y vamos a integrar todo esto para que estas mollejas cojan todo el sabor de este aderezo. Listo familia, esto lo vamos a dejar en reposo durante 30 minutos. Mientras las mollejitas están en reposo vamos a ir picando lo que necesitamos para la salsa. Entonces empezamos a picar una cebolla cabezona blanca en cuadritos pequeños. Hoy todo lo vamos a picar en cuadros, ¿vale? Por acá tengo medio pimentón rojo, lo voy a picar así en julianitas primero para luego picarlo en cuadritos pequeñitos. Estos cuatro dientes de ajo, mis queridos cocineros, pues también los voy a picar bien pequeñitos en cuadritos. Vamos a picar este trocito de apio también así finamente, cocinero. Esto le va a dar también mucho sabor y aroma a la receta. En un sartencito o en una ollita vamos a poner un poquito de aceite. Esperamos a que este aceite se caliente un poquito. Bueno, ahora vamos a ir poniendo una a una las mollejitas de pollo aquí en el sartén. La salsita en la que se marinaron la vamos a utilizar después. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Moncho Ramírez Quintana que nos escribe desde Neiva, Huila, Colombia. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Mis chicos, estas mollejitas las vamos a sellar durante tres o cuatro minuticos por cada lado. Pasados tres minutos de cocción, vamos a moverlas así para que se sellen bien por el otro lado y tomen ese colochito doradito. Y las doramos otros tres minuticos más. Listo, cocineros. Miren, ya están doraditas por todos lados, así que las voy a retirar. Bueno, cocineros, ahora vamos a bajar un poquito el fuego. Vamos a agregar otro chorrito de aceite. Recuerden que vamos a cocinar en el mismo sartén para que recoja todo el sabor de las mollejitas. Vamos a poner ahí la cebolla que picamos. Los ajos picados en cuadritos. El pimentón rojo. Claro está que si ustedes quieren usar pimentón verde también les sirve. El apio. Dos hojas de laurel. Bueno, vamos a integrar muy bien todo esto y vamos a saltear hasta que la cebolla se cristalice. ¿Recuerdan, cocineros, el aderezo con el que marinamos las mollejitas? Pues es hora de usarlo. Se lo vamos a poner aquí a estos vegetales. También le voy a agregar dos cucharadas de salsa de tomate. Integramos. Vamos con una taza de caldo de res. Si ustedes no tienen caldo de res a mano, lo que pueden hacer es agregarle agua. Bueno, cocineros, integramos todo esto. Miren, por acá están nuestras mollejitas. Las vamos a agregar también ahí. Vamos a integrarlas con toda esta salsa. Vamos a cocinar esto 10 minuticos. Por aquí yo tengo un cuarto de taza de salsa negra. Le voy a agregar una cucharada de fécula de maíz y voy a integrar muy bien todo esto. Y pasados los 10 minutos de cocción, pues le vamos a agregar la salsita que preparamos de salsa negra con fécula de maíz. Esto lo vamos a integrar y cocinamos por un minuto más. Yo personalmente no le voy a agregar más sal porque hemos estado trabajando con salsa negra. Y la salsa negra ya contiene sal. Pero bueno, eso va completamente al gusto de usted. Listo cocineros, esta receta ya está lista. Ya les voy a decir con qué la vamos a acompañar. Bueno, por aquí en un wok vamos a agregar suficiente aceite. Miren lo que tengo por aquí. Un plátano verde partido a la mitad. Lo vamos a poner a freír. Con el aceite no muy caliente para que se cocine bien por dentro. Freímos por el otro lado los patacones. Pongo mi plátano ahí y con la ayuda de otra tabla vamos a aplastar bien fuerte. Listo, por ahí nos va quedando el patacón. Con el aceite bien caliente vamos a agregar ahí los patacones. Ya saben, esto para que queden bien tostaditos. Listo, miren esto como nos quedó bonito. Pongo ahí mi patacón y encima le vamos a poner esas deliciosas mollejitas que preparamos hoy. Miren qué rico. Uy, cocineros, díganme si esto realmente no nos quedó delicioso. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte.